Ya es 2020 y la carrera de los Oscars comienza a tomar forma entre los directores que suenan están Quentin Tarantino con Erase Una Vez en Hollywood y Martín Scorsese con El Irlandés Algunos antiguos ganadores como René Selwiger y Charlize Theron vuelven a sonar y estas son las películas que según mi experiencia liderarán este 9 de febrero la ceremonia número 92 de los premios de la Academia La primera es Erase Una Vez en Hollywood de Quentin Tarantino y es que ha tenido una excelente recepción de parte de la crítica y se espera que sea una de las más nominadas para los Oscars y Tarantino es uno de los favoritos para llevarse este premio como mejor director un premio que nunca ha ganado mientras que se esperan nominaciones para Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Michael Robin La segunda es El Irlandés representa El Ansiado Regreso de Scorsese con una película de Gangsters de cuyo género es uno de los maestros También se espera que Robert De Niro sea candidato para el Oscar como mejor actor principal Su último Oscar lo obtuvo en 1981 para Toro Furioso, también de Scorsese Es probable que Al Pacino y Joe Pesci sean nominados para el mejor actor secundario La tercera es Historia de un Matrimonio de Noah Baumwack Con Scala Johansson, Adam Driver estarían nominados a la par como categoría de roles secundarios pero también se espera que Laura Dern se convierta en una de las favoritas para el Oscar La cuarta Joker de Top Phillips ha generado más de 900 millones de dólares en la taquilla internacional Sin embargo podría no encontrarse en la categoría de Mejor Película pero sí en la de Mejor Actor por la que interpretó Joaquin Phoenix La quinta Parásitos de Bong Joon-ho quien ganó la Palma de Oro de este año por este filme Trata de una tragicomedia sobre la lucha de clases en Corea y se ha convertido en una de las favoritas para encabezar la categoría de Mejor Película Extranjera Bueno pues estas son las predicciones para los Oscar 2020 Soy Jimena Ladú Espero que te guste mi videocolumna y si te gustó te invito a compartirlas